1, 2, 3, 4, 5, 6 En el oriente también se hace frío Estas son vacas peñadas Hermosas vacas charolais a 1500 metros de altura Qué bestia cómo está esta lluvia Hoy se van de viaje Nos vamos a cambiar de potrero No sé si se puede apreciar, aquí estamos ya Más acá abajo con los animales Está mucha neblina, no hay cómo verles bien Sigue Sigue, sigue Ahí están Sigue Ajo Sigue, sigue Sigue, sigue Están bajando unos gordísimos Muy buena hierba acá arriba en el cerro Están bajando mis animales Son unas vaquitas preñaditas que están bajando aquí del cerrito Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Lindos lomos Hemos llegado a la vía Hemos llegado a la vía Después de unos 20 minutos de caminada Sigue, sigue Ahí está esa hermosa Baconita Sigue Sigue abajo Aquí falta otra media hora más Hasta llegar al destino Hemos llegado a la vía Sigue, sigue Sigue, sigue Donde se van a quedar por un tiempo En estas brecharias Bajan en filita Este es el punto del destino de estas vaquitas Esta brecharia Aquí van a estar unos días Y ya Se cambian de putrera Ahí estaba una Aquí está la segunda Tercera Cuarta Ahí está la quinta Y la sexta Por acá que se escondió Y ya está la quinta Y ya está la quinta Y ya está la quinta